Después de permanecer en una unidad de cuidados intensivos afectado por la pandemia de la COVID-19, falleció el defensor público y exjuez de la República en el Departamento de Córdoba, Alfonso Darío Llanes Garcés. A sus 40 años, este promisorio profesional del derecho hace parte del ejército de fallecidos por la pandemia que tiene arrinconado al mundo, mientras otros aún la desafían con la indisciplina. Era abogado y estuvo vinculado a la Defensoría del Pueblo. Precisamente el defensor nacional Carlos Camargo, a través de su cuenta institucional de la entidad, lamentó lo sucedido. El joven era abogado penalista y se desempeñó como juez, era asesor del consultorio jurídico de la UPB y miembro de una familia vinculada al derecho y a la rama judicial.